Fecha entre semana del torneo Federal B, jornada número 14, la nota la dio San Antonio de Ranchillos. Anoche en su estadio le quitó el invicto a Central Norte de Salta. El Diablo Rojo dirigido por Marcelo Tello le ganó 2 a 1 al puntero absoluto que tiene este grupo norte. Ángel Ruiz Barbaro marcó los dos goles para San Antonio. Emanuel Cáceres había anotado el gol para el equipo salteño poniéndole 1 a 0. Aquí está la jugada del segundo gol. Ahí está, presionó muy bien Ángel Ruiz Barbaro y definió aprovechando el desconcierto de la defensa de Central Norte que deja su invicto en Ranchillos. Pero el cuervo salteño tuvo el empate en el final. Falta del arquero Roldán, ejecuta el goleador Reyes y el propio Roldán le dijo que no. Gran reacción, atajó el penal. Ganó San Antonio 2 a 1 y sigue buscando la clasificación. Otro triunfo resonante, Bella Vista en Rosario de la Frontera. Anoche el gaucho le ganó 2 a 1 a Progreso. Cisneros marcó el 1 a 0. Aquí está el empate para Progreso a través de Simón Ortega. Y Ariel Décima en el cierre del partido logró desviar. Gran triunfo de Bella Vista que con un partido pendiente y una resolución en suspenso sigue buscando la clasificación. Duelo entre Tucumanos. Esportivo Guzmán y Lastenia. Empataron 1 a 1. Durbal Ortega el gol para el Juliano. Luciano Laméndola el empate para Lastenia. Los Tucumanos le ganaron a los equipos salteños. Y en el duelo Tucumano no hubo ni ganadores ni perdedores. Así que todos sumaron. Y aquí estamos con el gran triunfo del almirante Brón de Lules. Que le ganó en salta al Atlético Chicuana por 3 tantos contra 2. Vega el 1 a 0. El empate de Villalba para Atlético Chicuana. Llegará el centro de Vega y el gol en contra de Burgos. Para que Brown pase a ganar durante el primer tiempo 2 a 1. La jugada y el gol de Corvera. Sí, entró la pelota. Y por último el descuento definitivo de Chicuana a través de Fabio Álvarez. Gran triunfo de Brown. Sumaron todos los Tucumanos en una fecha productiva.